qué pasa primico nuevo vídeo de skin club estamos de vuelta y parece ser que hay novedades por skin club dame un segundito ya tenemos por aquí el saldito para este nuevo mesecito en skin club así que vamos a darle caña chicos ya sabéis que seguimos con el evento de age of mythology por cada cinco dólares que gastéis en cajas mejoras o batallas recibiréis un punto del evento para gastar en este maravilloso marketplace por maravillosa recompensa también como siempre tenéis por aquí mi código que dejaré en la descripción siempre un enlace de depósito el cual recibiréis un 10 por ciento extra de depósito puede depositar con tarjeta de crédito paypal aina wall etcétera etcétera y también con skins obviamente para todas las personas que depositen con mi enlace entráis en un sorteo mensual de un cuchillito cuchillito que saca ahora por cierto el cuchillo del mes pasado anterior es revisar vuestros mds que seguramente alguno de vosotros te ha tocado el gordo así que chicos vamos al lío vamos al lío vamos a abrir cajitas hoy quiero abrir varias cajitas ocha ocha no dale guanita que llevamos mucho sin abrir y me apetece un montón bueno la neo rider bueno bueno el hablarlo tú también está muy chula ojo bueno hemos pillado algo por ahí vamos a abrir cinco cajitas de las depths o poseidon let's go vale y papá el pájaro bueno alexa iluminación color verde ahora sí chicos estoy en kick veamos darle vamos a darle a la dionysus yo no sé qué le ponen los nombres a las cajas pero flipa de dionysus cafelito fresco que me acabo levanta vale me da a mí que rípeada pero tocha ok vamos a atacar a los titanes la yu jitsu que son mis cajas favoritas de skin club son las que más billetadas me han soltado hay hay no estamos teniendo suerte venga cinco yu jitsu hoy hay que sacar profit a digger a lo mejor más ni eso ni eso la neo rider es la única que nos ha salido profe vamos a ir con un par de guardians un par de quién es crazy pero obviamente vamos a abrir cinco trinity que la trinity hemos enganchado de aquí un par de cuchillitos frescos pues no madre mía que estampada esa dura es el cuidado con esa caja esa caja dura en la caja es durita vale vamos a abrir tres si tres guardian vamos a abrir tres guardian dos quienes crazy y algunas de cuchillitos siempre que abrí esta me duele esta caja duele abrirla duele que flipa chaval haga es cuando paga paga pero cuando no pica hay de abrir tres que también pica como no pague pero si paga una te paga todas medusón medusón ahí vamos a ir con los tres mil pavis ahora sí medusón medusón ya está es lo que digo como pague una las paga todas let's go vamos a abrir cinco mayores y con ellos y vamos a abrir las de cuchy y nos vamos a ir a las batallitas vale ojo la prisma esta no un 300 pavis la poseído 1200 pavis no lo ha visto eh ostias ahora sí que sí ya me voy directamente bueno voy a abrir las dos de cuchillo porque tengo que sacar el cuchillo para vosotros de todas formas le tiraré alugrade para el cuchillito vale tres de cuchis y nos vamos a ir a las batallitas contento ya vamos en profi ya vamos en profit los cuchillos no me sorprende no me sorprende caja de cuchillos no me sorprende batallitas bien fresquitas vamos a abrir cinco trinities una quién es crazy 450 pero después de frente dónde está a la jiu jitsu a 500 pavis de batalla la vamos a poner contra cuatro y modo loco que el modo loco en mi favorito vamos vale 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 por ahora vamos ganando eh vale meter algo gordo de la derecha algo gordo algo gordo gordo a mí no es a él algo gordo queda una una más vale 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 muy bien es algo gordo a la derecha camino gano gano me infló es me infló no ha ganado tanto que la batalla costa 500 pero me infló eh venga vamos a darle otra me ha gustado me ha gustado vale vale el tercero eliminado ahora yo eliminado bueno le puede caer todavía uno a estos dos venga la quien es crazy va a explotar si le cae algo a este gordo no no hostia chaval a medusa si le llega a caer algo gordo a este me lo llevo a yo se lo lleva a él pues chaval claro a mí no me toca la de 3000 pavos obviamente le vamos a ir a los sub grades y aquí hay bastante mandanga y hay que sacar vuestro cuchillito cuchillito aguante ya veremos hoy vamos a quitar primero todo esto venga vamos a quitar todo esto lo vamos a dar un por dos vamos a dar un por dos a la derecha let's go y se viene el primer eugrade se viene vamos ahí se viene lo quitamos por aquí por ahora se viene venga va no vamos izquierda chaval izquierda hoy me siento yo sabio de la ura de vale ya boca chancleo es que no me puedo callar vale vale fiel test a la izquierda dámelo vamos ahí vamos ahí este se viene para la casita ojo e ojo e cuchillito para vosotros es que no no aunque sea de 200 pavis no aunque sea de 200 pavis un sorteito algo chulo no se me va en un bus un bus es que si no se me va el rush pero un bus tiger to factory new podría ser si no no pasa nada seguimos buscando sacan mucho billete no hay problema decime si alguna vez veía que un cuchillo porque nunca le tiré este decírmelo en los comentarios y lo bot le voy a tirar para un sorteito en futuro este bui frijan factory no tampoco está tan mal no soy fan de los bui pero un buen cuchillo es y por lo menos se ve nuevo bonito así que vamos a ver si sale este para vosotros y va a ser que va a ser que no va a ser que no 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 está poniendo duro el cuchillito volvemos algo volvemos al youtube que nice o está complicado y me queda una me queda un chance me queda un chance y si no si no atentos me queda un chance y si no atentos si no sale atento vale si lo tenemos no lo tenemos vale bueno el bui blue steel bastante desgastado que estoy da igual se ve súper bonito en game de hecho desde que actualizaron los cuchillos los blue steel se ven más bonitos que nunca chicos para los depositantes siempre enlace la descripción al final de mes contactarán y os llegará este cuchillito bien fresco así que mucha suerte chicos tengamos ya tenemos vuestro cuchillo espero no apostarlo a lo largo de la semana que muchas veces me lío y lo meto sin querer pero creo que lo demás se va a quedar ahí así que te voy a tirar este cuchillo un upgrade más y lo demás no lo voy a tocar porque se viene carambito vanilla y si se viene bien y si no me voy más que contento hoy si se viene profe hoy si se viene hoy se viene el profe nada lo dejamos así chicos age o mythology para mí que inglés tengo tener el enlace de la descripción ya sabéis 10 por ciento extrae depósito espero que tengan mucha suerte eso sí siempre jugar con responsabilidad son cajas son loot boxes escasino al fin del cabo así que tiene mucho cuidadito sólo dinero que nos haga falta y dinero que tenéis en mente que sabéis que vaya a perder y que chicos dicho esto nos vemos en el próximo vídeo para lo que decían que yo no podía para lo que decían que yo no podía y y y